Muchas gracias. Oye, y cuéntanoslo todo, porque este papel está pinchadito para ti. Ay, sí, estoy encantada de la vida. Estaba luchando profundamente para poder retomar mi carrera como actriz después de tantos años de dedicarme especial y únicamente a la conducción. Y esto me vino realmente como anillo al dedo, ¿no? Para poder demostrar que sigo siendo actriz, que les agradezco enormemente que confiaran en mí con un personaje de este tamaño, ¿no? Y que tiene esta relevancia. Entonces, estoy súper contenta. Nos consta que luchaste por regresar a la actuación después de tantos años de la conducción. Sí, no me creían, muchachos. No me creían. Andaban ahí pensando cosas raras, pero no. No quería otra cosa más que eso, actuar. Oye, y además de este lado, ¿no? Porque siempre teníamos como que la ventana de frente. ¿Y cómo te sientes con todo este talento? ¿Nuevos compañeros? ¿Cómo te han cobijado? Estamos felices. De verdad que hemos hecho una muy bonita sinergia. Nos llevamos muy bien, pero entre todos lo comentamos. Ya vamos a cumplir el lunes tres meses grabando todos. Entonces, comentamos que honestamente todo viene desde la cabeza, ¿no? El señor Pedro Ortiz es una persona muy amable, es una persona súper humana, que le importa mucho la familia, los tiempos. Entonces, todo eso permea en toda la producción, ¿no? Entonces, pues lo estamos disfrutando muchísimo. ¿Llevas parte del peso de la telenovela? ¿Eres parte tú fundamental del peso? Sí, yo me meto con todo el mundo. Pero desde los mineros hasta con César Évora, que es mi esposo, ¿no? Entonces, sí, ella tiene que ver con todo. Yo a veces les digo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué empiezo y acabo los llamados todos los días? Pues por metiche, porque se anda metiendo con todos, ¿no? Tiene que ver con todos. Oye, pero ¿cómo disfrutaste esta villanaza? Porque yo, bueno, lo que vi, bueno, entre que me daba... Hay un toque como de comedia un poquito por ahí, pero la villana es dura. Sí, 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 no, no, no. Y además, no solamente es mala, es una persona psicópata. Entonces, también hay una escena en donde estoy en el psiquiátrico y evidentemente está más loca Roberta que Milia, ¿no? A la pobre Milia la meten al psiquiátrico, pero la que realmente está desquiciada es Roberta. Oye, ¿cómo te sientes de retomar estos personajes de villana? Te recordamos en Villana en Cuando seas mía, en Se Busca un Hombre, y aquí retomas a una gran villana. Estoy muy contenta. A mí me gustan muchísimo. Creo que esta cara ayuda, ¿no? La maldad. Y pues son muy divertidos, son muy humanos. Creo que todos los seres humanos tenemos un poco, no de maldad per se, pero sí como, pues de sentimientos humanos, ¿no? No todos somos completamente buenos ni completamente malos, ¿no? Y eso me encanta porque enriquece mucho el personaje, porque le pasan mil cosas emocionales. De hecho, en una sola escena pasa por tres estados de ánimo. Oye, ¿y por qué va lo de actuaciones? Porque tenemos ayer en Alejandro Camacho, César, en una artista, tipo, tú. O sea, la verdad es que están... ¿Maira Rojas? ¡Maira Rojas! Sí, no, bueno, yo emocionadísima de reencontrarme con mi amiga Mayra. Yo siempre fui fan de Cintia, pero muy fan. Entonces cuando supe yo estaba nerviosísima que iba a estar ella en la novela y yo, ¡qué emoción! Es un encanto, es un señorón. No, la pasamos... César Ébora, Alejandro Camacho que acabo de hacer tres películas con él. Lo amo y lo adoro. Entonces, pues me siento muy cobijada, me siento en casa, me han hecho sentir así. Entonces, pues contentísima, honestamente contentísima. Si no, 100%, hija, no tengo tiempo de nada. Oye, sí. Andaba pensando que me iba a desconocer el marido ya. Oye, ¿cómo llega este papel a ti? Porque fue muy peleado. Pues haciendo el casting. La verdad que yo cuando me enteré que estaban haciendo este casting, pues obviamente levanté la mano, dije, por supuesto que lo quiero hacer. Estaba muy nerviosa. O sea, honestamente pensé que iba a ser casi imposible. Sabemos la cantidad de talento, la gente que tiene toda la vida aquí. Pero bueno, lo hice con todo mi corazón. Me sentí muy cómoda con el personaje. Y al día siguiente me avisaron que me quedé. O sea, normalmente tardas un tiempo, pero creo que tenían un rato buscando el personaje. Entonces, para cuando yo llegué, ya fui como la colita. Y dijeron, bueno, vamos a dárselo a la señora a ver qué tal. Muchas gracias. Y dijeron, ¿por qué esta telenovela bateó récords en la edición? Sí, por supuesto. Pero eso habla de que es un proyecto muy bueno. Y cuando llega a tus manos y lo empiezas a leer, te das cuenta por qué fue ese éxito. Está muy bien escrita. Y no es un personaje importante. Todos tienen su historia. Todos los personajes son complejos. Entonces, eso lo hace súper entretenido. Nunca te cansas. Nunca te aburres. Porque cada capítulo pasa algo que dices, Dios mío, ¿qué va a pasar el viernes? ¿No? Está muy bien escrito. Oye, ¿qué galanazos te pusieron de hijos? Ay, no. ¿Qué tal los muñecos? ¿Qué tal los muñecos? Pero no más los hijos. O sea, hay muchos personajes. El marido que es un guapísimo. Pero si todos los chavos jóvenes están, que no das crédito por Dios. Entonces, pues imagínate que las señoras en su casa van a estar encantadas. Y que cantan, que bailan, que actúan. Que no, estas nuevas generaciones vienen con todo. ¿Cómo te has adaptado a estas nuevas generaciones? Súper bien. Yo realmente tengo, yo a Ned Michel, un espíritu enorme como madre. Soy como muy mamá de todos. Siempre estoy preocupada. Y ya comieron. Y todo bien. Y ¿por qué no llega? Y sabes, soy muy mamá. Entonces, yo creo que los personajes, con los primeros que hice click, fue con mi par de hijos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me lo merecen. A ver, pongo un poco ahí, por favor.